Tengo nueva vida, Dios sano mi herida La salvación es mi destino, igual que en lo hicimos No quédate por mí, no llegaste a ti, porque Dios lo ha hecho yo Si pude triunfar, no quédate por mí, solo Dios lo ha hecho Yo no lo metí, no lo metí, no lo metí Mira lo que haré todo, mira lo que haré todo Para que a mí me esté en el salón, para que yo me salvo Mira lo que hizo, venga a ver Mira lo que hizo, venga a ver Mira lo que hizo, venga a ver Mira lo que hizo, venga a ver